Buenos días, Connecticut, ya casi el fin de semana. Algunos padres de familia en Connecticut dicen que es importante hacerlos vacunar mientras que otros no están muy seguros. Todavía están pensando si es bien o no es bien para los adultos. Imagínense para los niños. No se sabe el efecto que vaya a tener. And East Hartford Social Services Division announces the 2021 sign-ups for Thanksgiving and Christmas programs. Las solicitudes deben firmarse y devolverse al Departamento de Seguros Sociales. La fecha límite de inscripción es el 18 de noviembre. Busca más información en nuestra página en cityinvivo.com. With Fox 61, expect more.